Yuca cremosa al horno con cecina, como nunca la habías visto. Agregar 2 cucharadas de mantequilla, media cebolla picada y dejar sufreír. Luego agregue 500 gramos de yuca cocida y triturada, sal al gusto y mezcle. Luego agregue 400 gramos de crema de leche y revuelva hasta que espese. Finaliza con nuez moscada al gusto, una cucharada de polvo para hornear y vuelve a mezclar. Añade un poco de aceite de oliva, una cebolla picada, dos dientes de ajo picados y deja sofreír. Añadir 500 gramos de cecina triturada, 1 tomate picado y mezclar bien. Agregue 3 cucharadas de salsa de tomate, 100 mililitros de agua y cocine por 2 minutos. Terminar con perejil y cebollino al gusto. Llevar a horno precalentado a 180 grados por 15 minutos aproximadamente.